Les quiero mostrar, acompáñenme, porque acá estoy presenciando la reunión de producción, porque se viene ya el inicio de Fuego Sagrado, pero Ale, Borges, Uuuh, abrigaditos, Isi Sanguinetti, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos a Fuego. Yo pregunto, ¿no? ¿Con qué expectativa, porque mucho trabajo, muchos días previos, tremenda producción, las horas antes del estreno? ¿Se duerme? Sí. Sí. Hay una cosita en la panza. Cada estreno tiene nervios distintos. Y este tiene el desafío de que son famosos. Claro. Los que vamos a poner a cocinar cada día, entonces tiene otro condimento. Capaz que nos vamos a divertir, bastante. La previa siempre... Algo especial que la edición Famosos, con respecto a las anteriores. Sí, obvio. Para empezar, hay como un ida y vuelta que es distinto, porque una cosa es alguien que viene con los nervios de la televisión, de no ver las cámaras, de cocinar, de la presión y todo. Y acá en realidad, los que vienen, vienen a jugar. Vienen a divertirse. Entonces, pasa de ser un programa hipercompetitivo a ser un programa entretenido y competitivo. Entonces, tiene como un plus que está buenísimo. El jurado la está pasando bien, la estamos pasando bien todos. Nada, la verdad que nos estamos divirtiendo mucho. Y creo, a ver, me hubiera gustado que también Coco, Joc... Bueno, Jocas no sabe cocinar nada, no sabe hacer ni arroz, pero... Uy, Diego, ah... La verdad que... No, no, Jocas no tiene cucaracha para que le responda. ¿Hace asado que bien nos ha invitado? Sí, sí, yo doy fe. Yo no, yo fui a la casa de Jocas a comer, pero no cocinó Jocas. Jocas no sabe cocinar nada. A nosotros nos ha invitado... Mirá, aunque no lo creas, lo voy a defender un poco a limón, porque asado hace. Asado hace. No, no, desconozco. Invítalo a un asado, Diego. O capaz que saca muchas fotos para redes. Ah, capaz que sí. Capaz que con Isi lo podemos solucionar. Y sí, escuchamos una cosa. Está acostumbrado a otro tipo de comidas. Pará, porque Diego se está defendiendo. Pará, Diego. No te escucho, Jocas. No te oyes, no te oyes. Como me era decirle que las mujeres del equipo también nos defendemos a la parrilla. ¿Qué tiene? También nos defendemos nosotras a la parrilla. Y Isi, ¿cómo anda para la parrilla? No, yo a mí misma me tengo fe. Acá nadie me gustó, así que puedo decir que soy buenísima en la parrilla. ¿Nunca probaste? Porque ya con estas ediciones vamos. Más cuantas. Está la tercera. ¿Nunca dijiste, a ver cómo ando yo? Claro, tengo ganas, pero como estoy en sección redes todavía... Es esta. Creo que todavía tengo fe, así que capaz que en esta edición famoso, capaz que me meten un ratito ahí y meto a cocinar algo. Todavía no. Me encantaría. Me encantaría. Y Nadia, te invito a vos degustarlo. A gusta no. Ah, no, porque es muy crítico. Es muy crítico, no sé. Yo no sé que también estoy para la cocina, así que prefiero... No, y los jurados tampoco los invito. Isi, contame algo. ¿Te sorprendió algún famoso? Porque yo ya estuve viendo la promo. ¿Hay cada personaje? ¿Hay alguno que dijiste, este no lo tenía así tan... O esta señora, o esta persona, no lo tenía tan así personaje y la conocí y me mató? Sí, la verdad, bueno, primero destacar también todo el trabajo de redes, somos todo un equipo. Yo estoy como House Digital, pero bueno, como en todo hay tremendo equipo por detrás, como vos ya también nombraste Nadia. Y bueno, en las redes estamos mostrando un poco eso que no se ve tan solo en la televisión, digamos. Y ahí, bueno, se ve también otra cara a veces de estos famosos, como decías tú, que es como muy real poner, los comediantes me llamó la atención. Porque un comediante es un personaje lo que están, o sea, siempre están en un personaje. Y sin embargo, fuera del personaje, son muy cómicos y tienen otro personaje que también está buenísimo y que también a través de las redes se pueden expresar. Y yo quiero destacar, a mí, ya es muy gracioso el cual en todos lados, y Lu, Lu, me pareció muy cómica, la amo. Lucia Rodríguez, perdón, Lu Rodríguez, además de muy sensible, como le agarraste el otro lado, ¿no? Porque como los comediantes son muy graciosos, pero todo el lado más de como de la persona también está re lindo conocerlo y acá podés conocer los dos lados. Igual, déjame decirte que hay algunos, por ejemplo, Batista, jugador de básquet, serio. Claro, verlos en otro rol. Le encontramos una cara que no le conocíamos. ¿Para qué, cara? Adelantame una cosita. No, no, recontra divertido. La está pasando bien. Exacto. La está pasando bien. Y nos plantea desafíos programa a programa, o sea, van a descubrir un Batista que no conocen. Y hay una cosa muy divertida que tiene que ver con el armado de los grupos, ¿no? Son dos equipos, son dos grupos, entonces cada uno de los grupos tiene su... Hay un grupo que es más divertido porque se mimetizan entre ellos, el otro es más competitivo, y después se unen. Todo eso le da una cosa, un plus al programa que está buenísimo. Pero es, tenés los comediantes, como dice Izzy, que tenés que van bien para arriba, que todo lo que le tiran lo devuelven, y tienen lo que están... No me hables, no me hables. Porque yo soy medio de ese perfil. Las veces que competimos en el poli y en desayunos era... No quería ni hablar, no quería ni hablar. Quería cocinar porque se te termina el tiempo. Al pelado Cordera, al pelado Cordera, que es un crack. Vas a hablarle, cuando vamos a hablar... Ahora no, ahora no. Y estás súper concentrado. Moreira. Hay un par de personajes que son como muy... Están muy enfocados en concentrarse y no quieren ni hablar. Es muy divertido lo que pasa. Y los vamos a sorprender con algunos personajes que se van a meter en algún capítulo. No tengo dudas. Bueno, yo me voy a quedar por acá. Ahora cerramos, vamos a volver al estudio, pero nos vamos a quedar para conocer toda la previa de Fuegos Sagrados. Así que vamos a estar toda la mañana por acá. Así que voy a seguir conversando con ustedes en un ratito. Jocas, te quiero, Joquitas. Yo también. Menos mal que hicieron las paces. Menos mal que me quiere. Imaginate si no me quisiera. Eh, dispara. Con el viandazo que me mató. No, no, era... Era broma. Igual nosotros ya lo revolcamos. Hasta luego. Besos grandes, nadie.